Bueno, ¿qué va a pasar esta semana? Una semana tórrida, con temperaturas realmente muy importantes en todo el área central y norte de nuestro país, con temperaturas de 38, 40 y 42 grados. Seguirá el aire cálido y húmedo a partir del fin de semana. Se retirarán algunas tormentas aisladas en el noroeste argentino, principalmente en la provincia de Salta, Jujuy, la parte de Tucumán, Catamarca y en el noroeste de la provincia de Córdoba. Si bien las sierras de Córdoba y el subprovincial tuvimos algunas lluvias y tormentas este día martes y miércoles, finalizando este mes de enero, y el mes de febrero seguirá con tiempo húmedo a partir del martes próximo. Y se despide esa hora de calor intensa de cinco días, que comenzó justamente la última semana de enero y hasta por lo menos el día 8 y 10 de febrero comienza nuevamente el aporte de humedad con tormentas y chaparrones cada dos, tres y cinco días. Esto va a permanecer por lo menos hasta mitad del mes de marzo. Comienza el aire húmedo después del día 10 de febrero con lluvias entre 20, 30 y 50 milímetros y buena condición del tiempo con aporte de humedad se va a ir regnando a lo largo del mes de febrero. Pero justamente mitad del mes la clave justamente del aporte de estas lluvias y tormentas serán clave para la producción agrícola de nuestro país y esto principalmente para la zona núcleo tanto la parte sur y la parte norte de nuestra provincia y este provincial, la parte ganadera tiene que ver también con los afrentes de los ríos serranos debido a que a partir del 10 también o el día 8, que vamos a tener lluvia vamos a generar justamente lentamente el cauce de los ríos acumulación de agua importante en los embalses de nuestra provincia de Córdoba. En definitiva, el niño con una neutralidad que se va a ir metiéndose en el otoño esto va a generar justamente aporte de humedad y lluvias que son necesarias para los ríos serranos y para toda la área metropolitana de la provincia de Córdoba incluida las sierras chicas de nuestra provincia de Córdoba.